Europa necesita Occidente, necesita una izquierda democrática. La izquierda nunca ha sido democrática. Porque la izquierda está afiliada realmente a no reconocer los derechos humanos, ya que ustedes saben que cuando se hicieron los derechos humanos en la ONU, la izquierda que representaba a Oriente, dijeron que era un capricho de la cultura occidental. Entonces realmente nunca lo va a hacer. Dígame usted a algún gobierno de izquierda, bueno, que funcionen los derechos humanos, que se respete al trabajador, que se suban los salarios. Que haya seguridad, que se controle en la frontera. Que el modo de vida sea barato. O sea, que haya un control realmente sustitivo. Dígame usted eso. ¿Dónde existe eso? Que se apliquen las leyes, ¿cómo hay que aplicar? Si precisamente el mal, el mal ha venido, bueno, por la no aplicación de leyes, por tener las fronteras abiertas. Y entonces esto gase evidentemente la inseguridad. El dinero se va del país, se sustituye por el dinero islámico. Entonces el dinero islámico da dinero al islámico. Evidentemente, ellos lo están pagando. Y las personas de ese país se quedan sin trabajo. Entonces realmente, bueno, la inseguridad, la carestía de la vida, las inmigraciones se producen por la izquierda. Realmente fíjese lo que pasa en Venezuela. No solamente en Venezuela, sino en los países de África. Y China, bueno, tiene inmigraciones de 1914. O sea que realmente no hay ningún país de esto que pueda vivir una democracia. Unas libertades bien interpretadas. Ellos, a lo que llaman progresismo, es un libertinaje. Son libertades que no son bien interpretadas, que lo que hacen es dañar a los otros ciudadanos. Y entonces esto produce una masa de desconfianza realmente, que es la que realmente viven los españoles ahora. En este sistema, que la están viviendo desde Felipe González. Bueno, ya había Zapatero también, ha llovido mucho. Y ahora está Pedro Sánchez. Esta realmente no es solución. Cuando caiga la izquierda con Maduro en Venezuela, bueno, va a desaparecer la izquierda del cono sur de la América, porque realmente representa problemas. En los Estados Unidos, cuando estuvo Obama también, un desastre totalmente, que se nos ha llegado al trono al poder, en los Estados Unidos desaparece la economía de los Estados Unidos. Y así, consecutivamente. Eso se lo dice Carlos Alberto Bostasuá. Si ustedes quieren buscarlo, se quieren buscarlo, porque a los Alberto Bostasuá y el que se crea que va a tener una izquierda democrática, es que eso es imposible. Eso no ha existido nunca, ni existirá. Porque esos son los fundamentos de ellos. Pero el fundamento de ellos es ir contra la moral, contra la ética, contra la protección ciudadana, y contra todo eso. No lo digo yo, solamente a preguntas, solo a cualquier ciudadano en la calle, aquí en España, en Venezuela, en Francia. Bueno, ustedes, bueno, sus órdenes no sirven. Si quieren buscarlo, si quieren buscarlo, a los Alberto Bostasuá, dependiendo de mi nombre, por favor, en todas las redes sociales, agregando contra el terrorismo, un proyecto moral por la paz de Medio Oriente, geografía imparable, y maldita izquierda de las naciones.